El 28 de julio se cumplen cinco meses del inicio de los deslizamientos en una ladera de camino verde. Una falla geológica que no se ha detenido y que sigue provocando que crezca el número de hogares destruidos. Aún en este panorama hay quienes se resisten a salir de su propiedad, ya sea por considerar que no les pasará nada o bien por temor a ser saqueados. Viene una persona también a decir mi tocante aquí, esto lo van a vender y he vendido. Y si me das un pedazo necesitas darme el papel de escrituras y el tamaño de aquí, miren cómo están mis matas. Yo me río de todos los hombres, no saben hacer nada. Pues yo estoy viendo aquí todavía, la casita que está aquí arriba. ¿Por qué? Pues si todavía hay algo de peligro por ahí. Pues si, pero me quedan más cerca de mi trabajo, a la niña me quedan más cerca de la escuela. Y aparte pues todavía tenemos cosas aquí y por desgracia los amantes de la gente no se detienen, no les importa. ¿Le roban frecuentemente? Sí. ¿Qué es lo que buscan? Lo que puedan vender. Cualquier cosa les vale a ellos, con tal de ganarse un dinero, o sea, los meten a robar a ellos. ¿Pero usted todavía tiene la esperanza de que pudiera construir aquí? No, la verdad yo no. ¿Y qué es lo que está esperando entonces? La verdad yo no. Simplemente es encontrar un lugar donde pueda estar estable, para poder llevar a mi hija y estar ahí. A pesar de que no hay servicio por tubería, el agua sigue brotando del subsuelo. Eso causa sospecha entre algunos de los damnificados. En los siguientes días, se espera que el gobierno del estado dé a conocer el resultado del estudio geotécnico y geofísico para determinar si se podrá o no volver a construir en alguno de estos predios. Pero hay un detalle, se supone que con el estudio que hagan, de topografía, puede haber algo de respuesta en el aspecto de hacer, por ejemplo, construcciones ligeras. Si se puede compactar y se puede recuperar el terreno. Eso es lo que estamos esperando, esa opción. No nomás yo. Tenemos varios compañeros y varios vecinitos que estamos reunidos y esperamos, como le repito una de mil veces, esperamos una respuesta de la gobernadora que nos está auxiliando y ojalá y nos favorezca en ese aspecto. Y hay opciones que también están dando casitas y esa cosa. No está mal, está muy bien. Pero nosotros que somos familia grande, pues no podemos irnos a una... Como ahorita estamos pagando renta, estamos pagando cuatro mil pesos, casi siete mil pesos de cuartos. Y estamos sobreviviendo, por decirlo así. Porque imagínense perder lo que tenemos, ¿a dónde nos vamos a meter? Porque también la calle que corre de aquel lado por abajo de mi casa, también ya la cerraron. De que también se está levantando el concreto. O sea, esto se ha ido paulatinamente, poco a poco se va llevando cada vez más casas. Sí. La constante es que siguen apareciendo fracturas en el suelo, prueba de que la tierra sigue moviéndose. Para RCN 1470 Unirradioinforma, soy Luis Guillermo Parra.